Velázquez no se habla con Ordiales. A Ordiales lo habían echado. A Velázquez sí, como no se habla con Ordiales. Siempre estuvo ahí al lado de Víctor Velázquez. Ah, nunca se fue. A Ordiales nunca se fue. Hicieron como que se fue. Hicieron como que se fue, pero nunca se fue. Ok, compadre, yo no me explico. El directivo campeón del fútbol mexicano, Álvaro Dávila, y se va. Que lo echen después de las contrataciones, está raro. Bueno, ¿qué sospechas hay? Hay varias líneas de investigación. ¿Algún tema de diferencias personales o profesionales? Irreconciliables. Poco probable. ¿Alguna tranza? Habría que investigar, por supuesto. Es una línea de investigación. Ellos lo saben solamente. ¿Qué otro motivo podría haber? No, no hay ningún motivo. ¿Alguna falta moral? Ok, pero lo que te pregunto es... ¿Que se le haya acabado el apoyo de alguien? Broncas internas con otros jugadores. No sé, ¿no? Exacto. ¿Reinoso qué tiene que ver con Álvaro Dávila? ¿O está relacionada la posible salida de él? Cuando la directiva de Víctor Velázquez decide despedir a Álvaro Dávila porque lo despidieron. Sí. ¿Al directivo campeón? Al campeón. Ok. En ese momento, Juan Reynoso presenta a su reinoza. Ah, ¿por lealtad? No sé si por lealtad. Porque Reynoso había llegado antes que Dávila, ¿no? Según me acuerdo yo. Aparentemente el que lo trajo... Qué curioso. Aparentemente el que lo contrató Fordiales. Sí. Y entonces, como llega después Álvaro Dávila de presidente, ya estaba Juan Reynoso entrenador. Sí. Pero luego ellos hicieron muy buena relación, cerraron filas con los jugadores, fueron campeones. Ajá. Al siguiente torneo fue un desastre el equipo. Y empezando este año, después de las contrataciones que hace, saca a 11 del plantel Dávila y mete a 8 nuevos. Entonces, estos 19 cambios requirieron una investigación ahí de la directiva. Ah, ok. Y a los dos meses lo despiden. Y Reynoso... Cese fulminante. Y Reynoso pidió a esos jugadores, o estaba de acuerdo con esos jugadores. Creo que pidió... A Morales lo defendió a muerte todo el torneo, ¿eh? Bueno, lo sigue poniendo y no metió un gol ni al arco iris, ¿eh? Y el Chaquito lo sentaba. Sí, sí, sí. Luego lo metía, pues. Prefería a Morales sobre el Chaquito siempre, siempre. Sí. Y entonces, hoy parece su último día en Cruz Azul. Hoy sería su último día en Cruz Azul. Sí, tendrían que negociar el seis meses de contrato que faltan. Ajá. Él termina hasta diciembre su contrato. Hay que negociar esa parte, me imagino. Y ya hay, en el panorama, ya están vistos el Tuca Ferretti, Hugo Sánchez, están viendo la posibilidad. Bueno, tenían a Matías Almeida en la órbita, pero ya no, ya se fue a Grecia. Ajá. Y siguen buscando técnico. En Cruz Azul van a buscar técnico. Ricardo Butch, si tú fueras el presidente de Cruz Azul, si fueras dueño de Cruz Azul, y sé que porque te conozco, o sea, me puedes caer mal, pero te conozco. Gracias. Igualmente. Sabes que todo es recíproco. Sí, recíproco lo sé. Sí, sí, sí. Sé que tu moral no sería de la de los Billys. O sea, tu moral no sería la de los Billys. Correcto. ¿Tú correrías o dejarías a Reynoso? A ver, yo creo que hay muchos síntomas de que Reynoso perdió un poco la manija, las riendas del equipo. No sé si culpa suya necesariamente, porque hay demasiadas cosas alrededor de Cruz Azul. Héctor ya nos da una pincelada de todo lo que ha pasado. Él no está a gusto. Él hace rato que no se le ve a gusto. Lo nota. Tenso, molesto en conferencias de prensa, constantemente encarándose con periodistas, cuando se le cuestionan ciertos planteamientos o ciertas decisiones a la hora de los partidos. El equipo tampoco ha rendido. Hay una baja notable en muchos de los futbolistas. Entonces, sí, creo que hay argumentos. Mucha gente dice, pero es que ¿cómo vas a echar al técnico campeón? Bueno, pues tampoco es que puedas hacer un pacto de por vida con Juan Reynoso, porque te dio un título veintipico de años. Después, ¿no? Entonces, yo sí creo, o sea, no me sorprendería que venga un cese del peruano, porque sí veo muchos síntomas de que se rompió ahí el tema entre equipo. Para ti es una medida buena de la directiva. Para mí, si lo que está buscando Cruz Azul es, digamos, sanear un poco el asunto y decir, pues bueno, cortemos de tajo con todo lo que representaba, ¿no? Y si hay una relación marcada entre Reynoso y Dávila y tal, y quieren como que arrancar de cero, me parece normal que tomen una decisión de destituir al técnico. Ponme a cuadro, si puedes. Hace mucho no hacemos el cuadro que hacíamos en AM, los cuatro. ¿No estarían mal, muchachos, ahí, Edgar? No, pero te voy a beneficiar. Ok, entonces sí produzco. Sí produzco, ok. Ponme a cuadro a don Jorge Pietrasanta, por favor, porque tengo varias preguntas que hacerle. Jorge Pietrasanta, este, ¿cuál es su otro? Castañeda. Don Jorge Alberto Pietrasanta Castañeda. Álvaro José Morales Estrada. ¿Tiene usted alguna relación con el promotor Carlos Hurtado? No. ¿Obedece a los intereses de algún promotor? No. ¿Obedece a los intereses de los Billy's Boys? No. ¿Ha recibido algún momento, alguna manipulación por parte de ex directivas de la máquina cementera? No. Perfecto, entonces, ya que usted... Con la mano en el libro. Sí, exactamente. Faltó la Biblia, faltó la Biblia. Ok, ok. ¿Esto es una buena decisión ya sacar a Reynoso o no? No, ok. No, a mí me parece que no. Lo que pasa es que sí es cierto lo que dice Ricardo, muy cierto lo que dice también. Es muy difícil trabajar así. Pero ¿cómo puedes trabajar así? O sea, en ningún lado, cuando tienes todo en contra y sabes que tus jefes están contra ti y nada más están esperando que parpadees para echarte, ¿cómo vas a trabajar a gusto? O sea, deportivamente, que es lo que tendríamos que estar hablando, que no fue bueno del torneo, pues trabajas muy distinto si el ambiente es otro. Es totalmente, o sea, es claro en cualquier actividad de la vida.